Señoras y señores, bienvenidos, venimos hasta Lyon, no Francia, sino Guanajuato, porque sí, tenemos unos retadores, unos chavos, que van empezando en esto del fútbol y queremos ver qué tal le pegan al valor. Pues ustedes, Andrés Guardado, principito y sin dejar, promesa, joven promesa. Joven promesa, todavía está chavito, está... Va a debutar, ¿no? Apenas, apenas está... No quiero decir que está chiquito, porque si no, luego nos metemos... ¿Cómo crees? ¿Cómo de qué tamaño está? Pero, bienvenido, Andrés. Un placer. ¿Sí te gusta el fútbol? Ay, me entretengo en el fin de semana. Perfecto, la leyenda está presente y armó su reta. Andrés, por favor, preséntanos... Fue lo que conseguí, hermano. ¿Quiénes están en tu equipo? El jefecito. ¡Vámonos! El leyenda del león. Jefecito. El animal. ¡Ah, caray! El losby. Tamiagua. ¡Venga, Tamiagua! Y un crack... Este güey es el típico del taxista que me chingué las rodillas. Pero si hubiera llegado. Pero si hubiera llegado. Tal vez. Bueno, pues yo también tengo muchos de esos. Que se chingaron las dos rodillas. Comenzando con Humberto Gutiérrez. ¡Qué gusto! Un honor. Un honor. Un honor estar con la leyenda. Uno nada más. Uno. Uno. El más grande. Lomeli, el profe Lomeli. Servidor y amigo. Un gusto estar aquí, güey. ¡No mames! Un honor. Bueno, no mames. La leyenda aquí, cabrón. Gracias, hermano. Pero también está Andrés Guardado. Mucho gusto, güey. Yo soy el de Lomeli. Un gusto. También está. Qué bueno que dejaron las carteras. Porque también está... Ese Pérez. ¡Ey! Acá andamos. ¿Entero, no? No viene en vivo. ¿Cómo crees? Sí. Al cien. Ay, van a decir que no se le ha quedado. Es que hace mucho calor. Tienes tres. Muchos borrachos. Y ahorita que llegué, estaban pisteando aquí en la cancha. También está el ratón vaquero. Ratón. Gracias por la invitación. Venga, pasadla chingón. Y comenzaremos... ¡Por el tiro al ángulo de la muerte! ¿De qué juega Ternagua? De crack. De crack. Pero, ¿cuál es tu posición natural? Portero. ¿Tienen porteros en el león todavía? Nuestro portero... ¿No sentiste la bala a pasar cerca? Hace rato Tamiagua le empezó a pegar, pero como si... Alfonso Blanco, güey. Como si fuera... Es que es de Tamiagua... ¿Cómo se llama tu pueblo? Tamiagua, Veracruz. No toma vuelo, ¿eh? Solo... Cuidado, pues es portero, güey. ¿Sabes cómo se las llegan estos güeyes? ¡No, no, no! ¡Toma! Te relajaste, güey. Te relajaste. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. A veces lo hacemos ver fácil, pero no lo es. Ya empezó... Ya empezó... Ya se están agraviando. Cuidado con el agua, güey. No te vayas a tropezar. No se están empujando. No se están empujando. No se están empujando, güey. Espera, viene el coche. El coche... ¡Ah, güey! ¡Eh, eh, eh! Tranquilos, tranquilos. ¡Eh, se muerde, se muerde! ¡Cuidado! No pierdas, no pierdas. Oye, no me empujen que si me caigo yendo bien curva. Ahorita estoy maldito. ¡Eh, güey, te puedo contratar! ¡Qué rica, también! ¡2 a 0! ¡Se rompe en 0! Bien, también. Comienzan los guiones. Oye, ¿te puedo comprar este güey? A ver si es un guión. No, porque no lo he llevado. Este es el draft. Pero para el partido después. Sí, da buenos gritos. Venga, Humberto, que no te dejen el ridículo. Espera, espera, espera. ¡No, güey! El jefecito contra el chalancito. ¿Normalmente ganas o pierdes estos retos, güey? Muy variados. Muy variados. ¿No tienes el récord? No, de todo, de todo. Mira. ¡Qué fácil, jefe! ¡Qué fácil lo haces ver, güey! Cuatro a cero, no mames. ¡Ey! Esto, esto huele a golear. ¡¿Por qué?! ¡Sí! ¡No! ¡Eso es después, güey! Para que veas, güey. Así como lo ves todo drogado y todo así, de todos modos lo puedo hacer bien. Oye, güey, pero... Son piedras o balones estas, güey. Oye, ¿se podían venir a jugar en acualetas o qué pedo? Güey, imagínate. ¡Métate, güey! ¡Dichos zapatos top! ¡Los Charlie, fútbol, güey! ¡Maldita sea la primaria y una niña con esto no la descanca, güey! ¡No, güey! ¡Venga, jefe, se está drogado! ¡Dale, Charlie! ¡Jefecito! ¡Nada! ¡Gol! ¡Cuéntale! ¡Ah, ya, sí! ¡Ahí es! ¡Salimos para afuera! ¡Salimos! ¡Ey! Te va a pegar un balonazo, güey. Donde te pongas ahí, güey, ya verás. ¡Y dice! ¡Qué lindo, jefe! ¡Y por Dios! Además, además como que se le va a la derecha. Siempre se te va a la derecha. ¡Eso qué es, Jota! ¡Prepara! ¡A puta! ¡No te pongas nervioso, vi! ¡No, Osby no trae nada! ¡Mira! ¡Ratón! ¡Ah! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo, hermano! ¿No les gusta broncearse en León o qué? ¿Por qué están tan tapados? ¡Perritas! ¡6-0, güey! ¡2-6! ¡Sí! ¡Oh! ¡Nosotros sí somos buen equipo! ¡Venimos y festejamos, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¿A poco? ¡No, no trae nada! ¡Ya te voy a enseñar cómo está este pedro! ¡Perdón, perdón! ¡Chavo! ¡Ahí estamos bien! ¡Sí! 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 ¡Hala! ¡No, yo no vi que fue fuera! No, bro El famoso pase a la red, ¿no? ¡Qué rica! ¡Rena! ¡También! ¡Ah! ¡Triple! Es que se confundieron de reto ustedes, güey. Yo me acuerdo cuando Andrés Guardado le cobraba los tiros libres, ya no. Yo te digo que ya no la llevo, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué calidad, güey! Este es el Crossbar Challenge del Purgatorio. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cuatro a cero el marcador! Dime todos sus récords. ¿Y yo por qué? ¿Qué le importa? ¡Uno! ¡Uno! No le digo que esté muy bien preguntona. Pues uno. Altos mundiales. ¿Cuántos? Cinco mundiales. ¡Ah! ¿Empatado con quién? No, pues que ya. ¿Qué te importa a ti? ¿A usted qué le importa? Yo te dije a ti, Andrés. ¡Ah! 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 ¡Sí, este güey casi se rompe! ¡No mames! ¿No es que está bien dura esta? ¡Madre! No mames, no mames, es ok, wey. ¿Vuelto? Es gancho, es gancho. ¿Qué? ¿Ese fue? A ver uno. ¡Eh, la voló! ¡Qué rico, Ronald! Es ok, wey. Es ok, wey. Andrés. ¡Golazo! Pregúntale. Se pone serio, nada más. No, no, ya estás jugando. Ahora sí, ay, cabrón. Ahí está. ¡Tacó! ¡Sí! Todos los años lo he dicho. El Salvador, por ahí van. Por ahí van, wey. ¡Ah! ¡Dami la llega! ¡Damiagua! ¡Ah, no es de Quintana Roo! Quiricocho. Si es por ahí, wey. ¿Qué es eso? ¿Uno fuerte? Uno se cayó de la bestia. ¡Qué rico! ¡Ay, no más! ¡Salud! A ver, ¿cuándo más un 24? ¡Qué rico! ¡Ya salta de la puta y mete a Montiel, wey! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Vaya! ¡Claro! ¡Salemos! ¡No se dice salemos! ¡Lo que tienes de malo lo tienes de estadista! ¡Por favor! Estadísticas de Andrés Guardó. ¡Hay un dato curioso, wey! ¡Nadie lo sabe! ¡Es más, creo que ni Andrés lo sabe, wey! El señor debutó, bueno, su primer gol en La Coruña. El primer gol del señor fue jugando en La Coruña. Adivinen contra qué equipo. ¿Contra cuál? ¿Qué dice el público? Contra el Betis. Betis, güey. Güey, ven y hable y hable de ti, Legota, que llegue y se la chupas, carnal, ya cállate. Pero si va a hacer eso. Ya nos habíamos puesto de acuerdo, güey. ¿Y esa desde dónde? Yo puedo hacerle una pregunta a Andrés. ¿Me conoces? ¿A quién te soy atractivo? Eres atractivo. Dato curioso, Lome se hizo su peinado en honor a Andrés Guardado. Claro, güey. No mames. No me quedó, güey. Te faltó un poco más de entrada, güey. Eso. Pero ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo tengo una pregunta para Andrés Guardado. ¿Cuál? De todos tus goles, seguramente tienes uno que es el favorito. Dime cuál y por qué Antrememo Choa, güey. No mames, de 6 veces que metí en México, cuánto se los metí a ese güey. Pobre de Paco Menno. A ver, tengo que decir algo, yo soy americanista, güey. Sí. Y te odiaba, güey. No. Me gustaba jugar contra la América, güey, la verdad. Sí, sí me gustaba. Claro, güey. Yo creo que además empiezas en 2005. 2005. 2005. ¿Y tenías cuántos años, güey? Debuté con 18, pero debute en 20 de agosto, 2005, pero en septiembre cumplí los 19. Oh, man. Sí, sí. Y a la selección, ¿cuánto tiempo te tardaste en llegar? Como 5 minutos. Cuatro meses. Cuatro, cinco. Debuté en agosto y en diciembre debuté en la selección. Porque eras algo de La Volpe, ¿no? Sí. Amigo, amigo. Iba a decir algo muy fuerte, pero no. Este es el tiro con gol olímpico del Purgatorio. Ah, sí. Venga, Pérez, haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Qué rica. Primero, primero. De punto. Osby. Osby, prepara. Apunta. Está con la derecha. No, mames. Se ve que es zurdo. Oye, va reñido, ¿no? ¿Cuánto es el marcador? No, mames. No. No trae nada, mames. Qué bueno, que ya se va acercando. Ahí va. Ahí está. Sí, 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 sí. Ahí va. El primero. ¡Sí! Olí. Estoy cansado, jefe. Siete pastillas. No trae nada. No trae nada. No. En los vestidores se ven encuerados todos. Claro. Qué rico. No hay video. O sea, la antiguita. Pero te podemos invitar, hermano. ¡Sí! ¡Bien! O sea, andan en pelotas así, sin pena ni gloria. Sin pena de entrar de rodillas. Entonces, ¿sabes quién es el más poderoso? Sí, así. ¿Y el más chiquito? También. De mí no se están hablando. Lo he dicho, güey. ¿Quién es el más poderoso? Mira, aquí el equipo. Ajá. Es que... ¡Bien! Hay que decir que... ¡Ah, barreiro! Los compañeros que son de raza africana. Africana. De ascendencia africana. Tienen una cierta ventaja. ¿Sí? Se tropieza. ¡No, una ventajota! Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Ya? Falta uno, ¿no? Falta uno. Venga, vengalome ya, güey. Ah, ya, güey. Que no se hable mal de los mexicanos. Nada más porque tú eres lo contrario a los africanos. De los asiáticos no vas a hablar. De nosotros los. Los pequeños. Ay, mi vida. Me mete uno, hermano. Se ve acá como seguridad de un Walmart, ¿eh? ¡Nola! Pues aquí solo hay un gol, ¿no? Por ahora. Del San Borso. ¿Y Humberto? Como de Sara. No, ese güey es... Me coló. Ese güey es como... Igual y... ¿Puedes pasar a caja porfa? ¡Sí! Casi. Si lo hace, me trató San Borso. Ya valió, mierda, ¿va? ¡Ay! ¡Con todo y cámara! ¡Con todo y cámara! Oye, pachitazo, pachitazo. ¡Pachitazo! ¡Pachitazo! ¡Ey! ¡Fue de aire eso, ¿no? ¿O no? ¡Fum! ¡Venga, Alberto! ¡Están creciendo los Transformers! ¡Jajaja! ¡Déjale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Va de tres dedos! ¡Hijo de noche! ¡Ay! ¡Qué pedo ese güey! ¡Eso lo vi con Roberto Carlos y ahorita! ¡Jajaja! ¡Qué pedo con ese güey! ¡Roberto Carlos es un pendejo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Tú, 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 ¿de qué vas a hacer? ¿De zurda o de derecha? ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡Era así! ¡Era así! ¡Era así! ¡Era no! Ahorita vas a ver. ¡Si le hace me tatuó Taxi! ¡No es cierto! ¡Ya no! ¡Jajaja! 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 ¡Te estoy calculando ya! Y este es el tiro de precisión desde la media cancha de la muerte del Purgatorio de Anabel y de la... ¡Qué mara! ¡Qué mara! ¡Sin votar dos puntos! Votando una vez un punto. A la verga. ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, Pérez! ¡Ay! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Esa mamada! ¡Qué pesa! ¡Doble! 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 ¡No puede ser, güey! ¡Dey! ¡A verga! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡No ya! Si la hacen, me borro el tatuaje. Tanti, qué salvaje. Sí, no me la cagué bien. Qué fácil, también agua. Qué rica. De dos. ¿Dos? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Casi! Estuvo muy cerca, tío. Fácil. No, güey. Ahí te ves cuando es amateur. Este también es profesional. Este sí es profesional, pero... Pero este es para los... O sea, eso se le llama ya profesional. Esto está bien fácil, güey. Me hubieran dicho, yo me hubiera inscrito al equipo. ¿Dónde están las dos? ¿Inscrito al equipo? Me voy a inscribir al... ¿Cuánto se paga el horario aquí? Tienen derecho de piso. Pero mi traje de acomo está. De la América no van a estar hablando. Ahí está. Ay, casi. Mira, ni va a llegar, ni va a llegar. No se ve ni el carro la subió. Casi. Es que está muy inflado. Casi, güey. Así, pero bien. Ah, pues le pegó igual que yo. ¡Bien! Esto va a 30. Es que es como el tenis, güey. A 35 va. Y esto se termina. 15-0, 30. En el foot tenis de la muerte. ¿Aquí te la arregla? ¿A los cuartos, Té? A 35. ¡Bah! 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 ¿Esto es? ¡Bah! ¿A los 100? ¡Bah! Está bien. Ah, qué bien estás. Ah, que bien estás. Sigue, sigue. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te vas a lesionar, güey! ¡Acaigo los prohibidos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ese lo mata! ¡Uy! ¡Mátalo ahí! ¡Eh, güey! ¡La que te ensayé! ¡Eee! ¡Es un perro desgraciado! No, me rompo algo hermano Ah, estos chavos no traen nada wey Fuera ¡Fuera! Wey, nos hemos recuperado de tantas Espérate, un poco, un poco, un poco ¡Están encandilados! ¡Qué bárbaro! Vámonos Organícense chingada wey Están jugando dormidos wey ¡Chilen Alex! ¡Ay cabrón! ¡Puedo jugar así! ¡Jajaja! ¡Está humillando wey! ¡Punto! ¡Chilena! ¡Puera! 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 ¡Ya no se confían de los lavacochos! ¡A los cuatro hay que llegar! ¡Aaaah! ¡Toma! ¡Puera! ¡Aaaah! ¡Puera! ¡A ver peguen un tiktok! ¡Ja, ja, ja! ¡Boo! ¡Jajaja! ¡Puera! ¡Ahh! ¡Aaah! Señoras y señores, muy reñido, final de fotografía, pero ganó el león. ¡La fiera! Ser fiera es un orgullo. Principito, muchas gracias. Un placer, aquí cuando quieran la revancha pueden venir. Estamos lejos. Pues así vendríamos seguido, pero... Yo creo que mejor para otro tipo de eventos, ¿no? ¿Cuándo juegan? Para verlos. Bueno, Andrés, por favor, ¿tus redes sociales? AndrésWa18, no se van a perder mucho. Si no lo siguen, tampoco pasa nada. ¿Pero qué tal la capitana? Los pedos que tengo siempre es por la capitana, siempre sube todo. ¿Tus redes sociales? Trona, utilero del Club León. ¿Contrataciones a qué número? Espero que... Utilero. Espero que me invites a... ¿A la Kicks? Sí, pues ahí mínimo. ¿Vas a estar en la Kicks League? Si me invitas. Sí. Ahí está. Si me pagas. Ya tienes equipo, eh. Si llega el bono... Si me pagas el bono, voy. ¿Puedes jugar siendo parte del león ahorita? No, ahorita no puedo. ¿O sea, hasta que te retires? Hasta que me retires. ¿O sea, hasta septiembre? Sí. Así arranca ahí. Bueno. ¿Te aguantamos? Está bien. ¿Qué alcanzas a llegar? Ya no me queda mucho. ¿Tus redes sociales? PonchoBlanco1. Poncho. ¿Por qué? No, sin algo. ¿Te quedas el león? No estoy enojado. ¿Te quedas el león? Sí. ¿Te quedas el león? Sí, señor. ¡Ah! ¡La traición era! El que ya está más para allá que para acá. El jefecito. ¡El jefecito! ¿Para dónde me vas a llevar? ¡Bienvenido! El sí está disponible, güey. ¿Tus redes, señor? Ah, Iván, RRDZ. ¿El animal? El eléctrico. Osby, RDZ. Redes sociales. ¡Síganme! ¿Y tú cómo andamos de contrato ahorita? Estoy en la cuerda floja también, güey. ¡Andamos! Nosotros estamos haciendo renovación, güey. El drogadicto Pérez. ¡Ey! ¡Ey! Muchas gracias. Disculpen la actitud. Venimos de trabajar también. Nosotros trabajamos. Cuando quieras. Gracias. Adolfo Monroy. Gracias por la invitación. Venga. Humberto. Humberto Gutiérrez en todas las redes. Hoy se despeinó Humberto. No lo puedo creer. Hoy sudó. Juegan un poco. Juegan un poco. Ameritaba. Tío, despídese. Tío, que se despida del programa. ¡Tío! Te estoy viendo, güey. Gracias. Un gusto. Andrés. ¡Andrés! ¡Que ya nos vamos! ¡Allá en la cámara! ¡Ya! Ya nos vamos. ¿Ahorita lo ayudamos? Salve, salve, salve. Tío, se despide. Un gusto. Alex Montilla. Nos vemos en el cine y en la cancha también. Gracias. ¡Ay! Y... ¡Ya no hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ya no tenemos tiempo por el castigo! No, castigo. Porque se apaga la luz. No tengas piedad. ¡No! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Por pendejo! ¡Vale enojado! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Se quito! ¡Se repite! ¡Se quito! ¡Se repite! Ya sabes dónde voy a apuntar, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Volteate! 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 ¡Voy primero yo! ¡Voy primero yo! ¿En orden? No, no. Todos juntos. Va. Una. Va. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.